Con su venia, Presidenta. En Movimiento Ciudadano no queremos ser una oposición mezquina. Y hemos dado muestra de ello. Lo señalé hace unos días cuando hablamos del registro de padrones de telefonía celular. Analicé una a una las iniciativas que le hemos aprobado al Presidente para que no haya pretexto en materia de seguridad. Hoy que nos ocupa la ratificación de un funcionario, también quiero hacer un recuento porque hemos tratado de no hacer un impedimento para que el Gobierno de la República, particularmente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, encuentre dificultades desde la oposición para que designe y ponga en los mejores puestos a quienes consideren deben de estar ahí para ocupar los cargos que él les ha encomendado. Y así lo hicimos con el Secretario de Hacienda un par de veces, con los funcionarios mayores de Hacienda cada vez que se nos ha requerido. Y no solo hemos dado ese voto de confianza que se dice aquí, hemos caminado desde la Comisión de Hacienda para tratar de encontrar soluciones conjuntas a los problemas que se nos han presentado. Pero en esta ocasión no podemos ir a favor con la ratificación de María Elvira Conchero Borges como tesorera de la Federación, exclusivamente porque entendemos varias cosas. Y bien es cierto que como requisito de elegibilidad, la propia ley del Servicio de Tesorería de la Federación o el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda no se encuentra impedimento para que esta funcionaria pudiera obtener este cargo, si encontramos en el propio análisis de cuáles son las funciones de la Tesorería de la Federación, impedimentos muy claros para que esta funcionaria pudiera ocuparse. Vamos a ver, se trata, esta tesorera de la Federación tiene que, entre otras cosas, autorizar a los auxiliares y determinar en cada caso las funciones que deberán de llevar a cabo. Administra el sistema de la cuenta única de tesorería. Recauda recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deben percibir del gobierno federal. Constituye y administra depósitos en moneda nacional o extranjera. Ejecuta las operaciones de pago que le instruyen las dependencias y las entidades con cargo al presupuesto autorizado. Autoriza las cuentas bancarias por excepción a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Administra los recursos financieros propiedad del gobierno federal en moneda nacional y también en moneda extranjera. Funge como aval del gobierno federal en cualquier transacción. Hace efectivas las garantías no fiscales a favor del propio gobierno federal. Integra y controla la información contable del movimiento de los recursos y valores de propiedad o a cuidado del propio gobierno. Ejerce derechos patrimoniales de los valores que representen inversiones financieras. Realiza actos de vigilancia para verificar la adecuación, recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los recursos y valores de la propiedad al cuidado del gobierno federal. Para todo esto, se nos propone un perfil de María Elvira Conchero Borques, que es doctora en Sociología, maestra en la misma disciplina y licenciada también en Sociología. Creemos que no es el mejor perfil para desempoñar tan importante actividad y, sobre todo, por el tiempo que vivimos. Dentro de nuestro análisis comprendemos que la carrera académica y técnica de la doctora María Elvira Conchero es impecable. Nadie podrá negarlo. Sin embargo, consideramos que este perfil se orienta más a la sociología y no a la contabilidad gubernamental. Además, no se ha desempañado, como ya se dijo aquí, en cargos públicos, por lo que no cuenta con experiencia en este sentido. A pesar de ello, no dudamos de su solidez académica, pero creemos que podría ser de utilidad en distintas áreas de la Administración Pública Federal y no en la Tesorería de la Federación. Ante esto, desde nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votaremos en contra de su ratificación como Tesorera de la Federación, ya que consideramos que este es un puesto de suma importancia y que se requiere un perfil técnico que tenga expertis en finanzas públicas, moneda y también en la banca. Por eso hago un llamado, porque todas las posiciones relacionadas, no sólo en este caso, lo que venga en el futuro con temas económicos y entendiendo la crisis económica que vivimos, en los que sobre todo se involucre la política fiscal e industrial de la Administración Pública Federal, se desempeñen con profesionistas con una alta formación técnica. En estos temas, se los digo, compañeros diputados, muy respetuosamente, ya no tenemos un margen para la improvisación y sobre todo para asumir el costo del aprendizaje. Es cuanto, diputada Presidenta.